Juntos de nuestra lente de vitamina ABC que tienen cada dos puntos PQRS por unidad de peso Y pones ABC PQRS y pones 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1 Entonces dice, queremos elaborar una dieta en la que entre todos los puntos menos 20 de A 25 de B y 6 de A Para que tenga 20 de A ¿Puedo coger 5 de esto, 5 de esto? Dice que tiene que tener mínimo uno de los animales 5, 5, 5, 5, pero es esto y lo es esto. Entonces, sería A, B y C. Sería 5, 5, 3, 2. Tendría que estar a ver, para que salga. Y si pongo letras y lo multiplico por 20, 25 y 6, ¿cómo? No, que la otra matriz fuera 5 de uno, 5 de otro. Y si pongo letras, igual está ahí. Pero esta, habría que ponerlo en fill, hasta aquí. Habría que ponerla así, para que quede algo bonito. Entonces, aquí pongo B, B, Q, R, S. Entonces, esto por esto. Esto sería por esta columna. Luego, esto sería, necesito de B, necesito 25, ¿no? Pues 25 podría ser. 25 sería, yo qué sé. Pues poner 5 de esta, de esta 0, de esta 10 y de esta 10. Luego de esta, 6. Pues, 2 de esta y una de esta y 2 de esta. Pero no te valdría, no te valdría. ¿Cuánto nada más? ¿Qué? Hay que tener 4 de más. ¿2, 2, 6 de más? No, tengo 2 por 2, 4, más 1 por 2, 2, 6. Pero solo te valdría la, la denominación principal de la matriz. Porque esto sería, A por, por B no vale de nada. Tiene que ser A con A. ¿Vale? B con 20, con C. O sea, que la que valen es esta con esta, esta con este y esta con este. Solo tiene que ver cuál es uno principal. Y da 20, 25, 6. Y el resto de números no vale para nada. Dice, obtengo que la cantidad que ocupe entre la 10 y la cantidad de los otros productos. ¿En qué valor debe estar la cantidad de productos Q? ¿Entre qué valores tendría que estar Q? O el Q. Aquí no hay que falta. Podría estar, porque ya está entre 0 y 20, por ejemplo. Aquí no hay que hacer Q. Se tendría que estar para que haya 25. No hace falta. ¿Qué haga? Es que Q no tiene B, entonces no es suficiente. Y de C podrá tener B, 3, 0, 3. No, para tener menos cuando estoy, digamos. en función de la cantidad de Q que entre la dieta la cantidad de los otros productos no, en función de Q de los Q que tengan como lo pongo en función de Q de los otros tendré que tener 20 menos Q de estos tendré que tener 25 porque Q no hay y de los otros tendré que tener 6 menos 2Q esto tiene 2 pero lo mismo ocurre así rápidamente